Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 1944 de la serie Mares para siempre que emiten mañana a las 16.30 en Antena 3. Marcelino trata de convencer a Manolita de que el manuscrito que un dramaturgo se dejó en el asturiano, relata sus vidas. Guillermo pide ayuda a sus conocidos para realizar a Lourdes un regalo misterioso. Todo está listo para que Guillermo y Lourdes puedan viajar a Seattle. Marina ayuda a Mateo a avanzar con el proyecto del orfanato que le encargó Ordóñez. Inma presenta a Manolín y Emma, y los dos se caen fatal. Curtis y José se pelean, ante la preocupación de Herminia y Sebastián. Severino quiere dejar a Maika algunas cosas claras antes de morir. Dale un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal, gracias.